Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy el Gatotón, ya comienza la aventura, fan guys. Vamos, voy primero. Ese lobo me ha levantado. Vamos, puedo ganar, lo pude conseguir. Vamos, esto se está complicando, esto se está complicando mucho. No, cuidado con esas pilingües, cuidado. Me ha hiciste picado, me ha hiciste picado, me ha hiciste picado, sí. ¡He superado la primera prueba! ¡Estoy en la siguiente fase! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Adiós! ¡Soy el mejor! ¡Yo conquistaré la corona! ¡Soy la para mí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que escapar! ¡Es como un pilla-pilla! ¡Y el que queda agafado, pierde! ¡Así que tengo que escapar de todos! ¡Y el token! ¡Quedarás agafado! ¡Con lo cual tengo que escapar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mareo! ¡Que no me pillo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Me he contagiado! ¡Me he contagiado la leche! ¡Y ahora tengo esto! ¡Y ahora tengo que agafar yo! ¡Ahora que agafo soy yo! ¡Tengo que agafar a los autores! ¡Vamos, corre! ¡Tienes que pillar a alguno enajable! ¡Cuidado con las pelotas! ¡Que te puedes dar un buen propazo! ¡Sí! ¡Ha pasado de fase! ¡He conseguido agafar a uno! ¡Lo he conseguido! ¡Adiós, azules! ¡Soy muy malos! ¡La siguiente fase será muy complicada! ¡Cada vez quedan menos! ¡Y está muy cerca la corona! ¡Debemos de esquivar la fruta voladora! ¡Que veré en frutas gigantes! ¡Y debemos de pasar sobre los obstáculos! ¡Vamos! ¡Es bien en una buena posición! ¡Lo puedo conseguir! ¡Oh, Dios mío! ¡Le ha caído una sandía ese! ¡Cuidado con los plátanos! ¡Cuidado con los plátanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esquiva toda la fruta! ¡Sortea! ¡Y llena arriba! ¡Considera nada! ¡Tú puedes! ¡Que me voy a quitar! ¡Estoy quito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que ha significado! ¡Que ha significado! ¡Que ha significado! ¡Esto es más cerca de la final! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me puede parar! ¡Nadie me puede parar! ¡Ahora viene una de las pruebas más complicadas que hiciste! ¡La de que te quedes al fuso! ¡Esta prueba la odio! ¡Se me va a matar! ¡Voy a que te pase, amigos! ¡Voy a que te pase! ¡Voy a que te pase! ¡No mucho miedo! ¡Porque te caes al fuso! ¡Y te quedas ahí! ¡Y es que da mucho miedo! ¡No quiero eso! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Ya lo ves que me he caído! ¡Me he caído! ¡Tiene mucho cuidado! ¡Hay que recorrer el camino! ¡Me cuesta el camino! ¡Por favor! ¡Tienes que llegar! ¡Tienes que conseguir estar en la final! ¡Vamos! ¡Lo puedes conseguir! ¡Estoy cerca! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Lo he conseguido! ¡Soy el mejor! ¡No! ¡Sólo queda uno! ¡Sólo queda uno! ¡Pasen el lobo! ¡Pasen el lobo! ¡Sí, clasificado! ¡Yo estoy en la gran final! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Sí, lo he conseguido! ¡Pasen el lobo un sueño! ¡Voca toda suerte, amigos! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Hab queria que fuckin' se rumah! ¡Lo estoy poniendo muy nervioso! ¡Estoy muy cerca de conseguirlo! ¡Llevo a un lobo pegado al culo! ¡Quita el lobo! ¡Lo voy a conseguir! ¡Lo voy a conseguir! ¡Me he caído! ¡Lo voy a conseguir! ¡Nooo! ¡No! ¡He perdido todo oscuro! ¡He caído la corona! ¡Ya lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!